El campus UDEM está de fiesta. Acompáñanos a ver cómo se vivió la fotografía de generación de la Escuela de Arte y Diseño. ¿Qué te inspiró para decidir estudiar una maestría aquí en la Universidad de Monterrey? A mí me apasiona mucho el diseño, entonces esta maestría de diseño gráfico me ayudó a abrirme los ojos, a ver el diseño en todos lados, no solamente en anuncios. Pues yo sabía que quería algo creativo. Siempre he tenido la intención de trabajar siempre con la tecnología y con el arte, entonces creo que la universidad me dio la oportunidad de aprender ese tipo de técnicas dentro de la institución. Si pudieras llevarte a algún espacio en la Universidad de Monterrey que se volvió tu segunda casa, ¿cuál sería? El cerro GSX, definitivamente sí. Todos los espacios verdes, la verdad. Era muy relajante salir, acostarte un ratito después de un examen o después de una clase muy pesada y pasar el tiempo ahí, dibujar o leer y estudiar. El mensaje que me gustaría darle a los profesores es que nosotros somos el reflejo de su trabajo. Muy entusiastas en sus pasiones, en su trabajo. Les agradezco por la invitación, que me hayan aportado ideas, innovaciones para mis actividades a futuro. A mis papás por siempre apoyarme y a mis maestros también. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado durante todo este tiempo. Ha sido una experiencia muy padre y estoy muy feliz de haber estado en la UDEM. Graduándose a la Generación Otoño 2022. Los esperamos este 14 de diciembre en el Comencement UDEM. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video